Una vez descubres tu pasión y tu sueño, dejarás de trabajar de por vida, ya que ahora hago lo que amo. Estuve pensando tanto tiempo en mi futuro y un día solo ocurrió. Ahora estoy viviendo mi sueño hecho realidad y retando al artista que llevo dentro. Y pienso, definitivamente tomé la decisión correcta. También es la oportunidad para que tú tomes esa decisión y puedas cumplir tus sueños. Gracias por ver el video.